Participaron en este encuentro FMC ANAT integrantes de la Brigada de las Cooperativas Roberto Pons, Aníbal Arceo, Omar Rivero y la Frank País, sede del encuentro. El homenaje a la Presidenta Eterna de la Federación de Mujeres Cubanas, Vilma Espinguilua, abrió el intercambio con las mujeres que reflexionaron sobre la importancia de la capacitación, el movimiento agroecológico campesino a campesino, el trabajo en las comunidades rurales y el empoderamiento femenino. La creatividad de la mujer, las empoderan, el empoderamiento de nuestras compañeras está en el trabajo sistemático, sistemático que nos permita tener resultados productivos a grandes escalas. Se conoció que las 39 mujeres que laboran en la Frank País pertenecen a la Brigada FMC ANAT y cuatro de ellas dirigen la organización de base. La ocasión fue propicia para presentar el proyecto de rescate de las tradiciones campesinas, de valores, la producción de alimentos y el movimiento del Fórum de Ciencia y Técnica. La Brigada FMC ANAT, como bien lo dice el nombre, no puede ser, no puede estar constituida solamente por las mujeres que están asociadas a la cooperativa. Hay que también atraer a esas brigadas a las mujeres de la comunidad, felicitarlos por el encuentro que hicieron, yo y Kenny en el municipio, y seguir trabajando en función de que esto que se ha hecho en esta cooperativa se pueda llevar a las demás. Acompañaron a las mujeres en su encuentro FMC ANAT, las líderes de estas organizaciones en el municipio, Darell Mis León Batista y Joyce Kenia Naranjo Escalona, respectivamente. Pedro Zamora y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.